Al reflexionar sobre la vida y legado de San Sarbel Mahlouf, me impresiona su devoción inquebrantable a Dios y su búsqueda incansable de santidad. Nacido en 1828, Sarbel se sintió atraído por una vida de oración y contemplación desde muy joven y eventualmente ingresó en el Monasterio Maronita de San Marón en Líbano. Lo que me inspira sobre San Sarbel es su compromiso con vivir una vida de simplicidad, humildad y desapego del mundo. Pasó sus días en oración, trabajo y contemplación, buscando emular la vida de Cristo. Su amor por Dios era tan intenso que pasaba horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, a menudo olvidando comer o dormir. La vida de San Sarbel es un recordatorio poderoso de que la santidad no es sólo para unos pocos, sino para todos nosotros. Nos muestra que podemos todos aspirar a la perfección, sin importar nuestras circunstancias o estatus en la vida. Su ejemplo nos anima a reexaminar nuestras propias prioridades y a preguntarnos, ¿qué es lo que estoy buscando realmente en la vida? ¿Es chiqueza, estatus o poder, o es una unión más profunda con Dios? Uno de los aspectos más destacados de la vida de San Sarbel es la gran cantidad de milagros que se han atribuido a su intercesión. Después de su muerte en 1898, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y muchas personas han reportado curaciones, conversiones y otros milagros a través de su intercesión. Esto es un recordatorio poderoso de que los santos no son sólo figuras históricas, sino ejemplos vivos del poder y amor de Dios en nuestras vidas. Al reflexionar sobre la vida de San Sarbel, me siento desafiado a recomprometerme con una vida de oración, simplicidad y devoción. Me recuerdo que la santidad no es sólo un ideal lejano, sino un objetivo real y alcanzable. Y me siento inspirado para buscar la intercesión de este poderoso santo, pidiendo su guía y protección en mi propio camino hacia Dios.